Agentes del Organismo de Investigación Judicial de Corredores investigan las circunstancias que mediaron en el homicidio de un hombre de 49 años, de edad de apellido Morales y de nacionalidad panameña, quien falleció la noche del sábado tras ser herido con arma de juego y arma blanca en el sector de barrio Campobello, en Paso Canoas, en ese cantón de la zona sur del país. Según el informe preliminar, los hechos se dieron la noche del sábado cuando el ahora fallecido estaba en su casa de habitación, momento en que al parecer llegaron cuatro sujetos armados, quienes lo redujeron a la impotencia, le provocaron varias heridas con arma blanca en las piernas, registraron la vivienda y antes de darse a la fuga le dispararon impactándolo en dos ocasiones, una en el cuello y otra en la espalda. El cuerpo del hombre fue trasladado a la morgue judicial para que se realice la respectiva autopsia. En el sitio se localizaron varios indicios balísticos, los cuales fueron recolectados y remitidos a los laboratorios del Complejo de Ciencias Forenses para que sean analizados Las labores de investigación continúan para esclarecer lo sucedido y determinar el móvil, además de dar con los sospechosos.